Hecho de inseguridad grave que ocurrió en el día de ayer en un bar ubicado en Boulevard y calle Sarmiento. Un robo, Luis, que se da también por la mañana. Atención con esto porque si nos volvemos hace un fin de semana atrás, también hablábamos de un robo por la mañana, cerca de las 7 de la mañana, también en uno de los bares ubicados en Boulevard. Sin embargo, en este hecho, Luis, son tres personas, tres jóvenes que ingresan y van directamente a la empleada que estaba en el lugar. Le colocan un cuchillo en la garganta y es allí donde se llevan varios elementos, entre ellos botellas de cerveza, cajas de cigarrillo y un total de dinero de más de 1.250 pesos que se encontraban de la totalidad que recién se estaba abriendo el lugar, de lo que recién se había recaudado. Si te parece, podemos escuchar la palabra de Damián. Damián es el propietario del lugar, habló con aire de Santa Fe y esto nos decía. Y ayer alrededor de las 7 de la mañana, más o menos, tres chicos que son trapitos de acá de la zona, que los conocemos, que frecuentan, digamos, venir acá al negocio. Uno vino con un cuchillo y se lo puso en la garganta a una de las empleadas y, bueno, robó plata de la caja, robó algo de bebida alcohólica, se llevó unos fernés, unos campari, algo de cerveza, cigarrillo y, bueno, y salieron disparando, digamos. Después la policía atrapó a uno con algo de bebida, la plata y, ah, un celular, también el celular de la empleada. Y, bueno, y esto fue alrededor de las 7 y 10 de la mañana. Mira, la verdad que no sé, pero yo tengo que pasarle los videos acá a la fiscal que tomó esto y seguramente lo van a resolver a eso. Ustedes van a realizar la denuncia. Exactamente. Nosotros tenemos seguridad privada todos los días hasta las 6 y media de la mañana, o sea que nos toman el tiempo, digamos, a qué hora se va la seguridad privada. Nosotros, lamentablemente, no es el primer hecho que tenemos acá, por eso contratamos seguridad privada, que tiene un costo altísimo para el negocio y, bueno, ¿qué va a hacer? Digamos, son cosas que estamos todo el tiempo, ya cuando abrimos el negocio ya estamos esperando, digamos, que en cualquier momento nos pase. ¿Cómo está la empleada? Bien, bien, bien. Se asustó, digamos, asustada. Ese día la estuvimos acompañando como hasta el mediodía prácticamente porque ya después queda el temor de quedarse sola y en ese momento ella estaba sola, digamos, en el negocio. Nosotros ahora estamos haciendo un poco de inventario justamente porque ayer removieron todo, tiraron todo al piso. Entonces, bueno, estamos haciendo un poco de ver cuáles fueron realmente las pérdidas que tuvimos. En el límite, en el límite que puede pasar absolutamente algo más y ese algo más es que te quiten la vida o te dejen lesionado gravemente. Es muy duro. Van por todo, ¿eh? Lo que es la droga, ¿eh? Sí, porque encima son chicos que evidentemente son trapitos, dicen que son trapitos, que los conocen. Lo que es la droga, lo que está pasando. Gracias, Lucas. Hasta luego. Por favor, Luis. Abrazo grande. Vamos con Santa Fe Materiales que tiene pantalla y atento a lo que tenía en el plan.